¡Fallé! Que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, pena de la buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Te creíste de promesas, cuchara ¡Fallé! Ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé que tus caricias hoy las comparto con el que es tu amante Tal vez al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez a mí me entiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, pena de la buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Porque estoy decidido a dejar el nido que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, pena de la buena que pueda mi orgullo tumbar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Que no habrá más llanto que pueda mi orgullo tumbar Es que tu amante no habrá más llanto que pueda mi orgullo tumbar